Y bueno gente, antes de que comience el video como tal, les quiero decir dos aclaraciones Una, lo que vieron en el título es real, esto no es 2B2T Minecraft P, pero es lo más cercano a lo que hay Y otra aclaración, este no es un servidor mío, no está creado por mí y les puedo enviar una manera para que puedan meterse a este servidor Y que no es un servidor público de estos, sino es un servidor que aparece en amigos Luego les haré un video explicando exactamente todo lo que vendría siendo este servidor y sin más dilación nos unimos Como repito, este servidor es un servidor que no es creado por mí y que bueno y que tiene por ahí un mes creado No estoy seguro ya que yo no fui el que creé el servidor ni muchísimo menos Y pues lo primero que van a ver cuando entremos al servidor van a notar que les va a explotar la cabeza A que no os dais cuenta, ¿no? Es como el hijo, el hijo pequeño de 2B2T, en serio, es como el hijo pequeño, es como si 2B2T hubiese tenido un hijo O sea, se puede reproducir solo y hubiese tenido un hijo Bueno, estoy acá en ese lugar, me voy a suicidar para enseñaros un poquito el spawn Eso y un par de bloques del spawn, me voy a suicidar para que lo vean Y en resumidas palabras es eso, es como si 2B2T hubiera tenido un hijo Pero le hubiera salido deforme y por eso hubiera estado en Minecraft ¿En Minecraft? ¿Qué Minecraft? Verroc, es como si le hubiera salido deforme el niño, pobrecito, pobrecito 2B2T Pero bueno, ya voy a subir un poco el brillo para que vean a lo que me refiero Y también, eso es como si hubiera tenido un hijo deforme y le hubiera salido mal, la verdad, sale mal Sale mal el hijo 2B2T Y bueno, ahora sí, bueno, les voy a enseñar el spawn Que de hecho acá pueden ver que yo tenía un par de cosas, pero bueno, eso no importa Así que bueno, ahora les voy a enseñar el spawn y se van a quedar flipados Miren esto Esto es un spawn Para ustedes Para ustedes esto es un spawn Tipo, o sea, mira esto Mira esto Esto es como, o sea, no está al nivel de 2B2T Que neta es una locura Llega a otro nivel Ese spawn Pero está casi al mismo nivel Mira, hay puertas por acá, hay animales tirados en todos los lados No hay ni un solo árbol Va a ser lo que, si en algún momento llegan a entrar a este servidor van a notar que no hay ni un solo árbol O sea, es de verdad una cosa impresionante No hay ni un solo árbol No hay casi, no hay casi qué No hay casi árboles, nada O sea, está increíble Pero bueno Ya depende del apoyo de los videos Si vuelvo a atraer este mundo Pero yo creo que sí Sabiendo que, bueno, soy un canal pequeño Con el poco apoyo que me den Yo voy a seguir trayendo este video Este contenido Que es bastante, de hecho, entretenido Para mí traer 2B2T Miren eso Miren esas construcciones Esas aberraciones Y van a ver que hay un montón de construcciones De hecho vi por allá una pirámide de lava Hacia el otro lado Pero no vamos a ir a por allá Voy a ir hacia Voy a ir hacia Hacia otro lugar Miren, ahí hay otro de esos cosas Es como una pirámide ¿Qué es esto? Miren, miren Esto es a lo que me refiero O sea, es increíble Voy a tomar screenshot para foto O sea, esto es increíble O sea, lo que hace la gente, de verdad Dañar el servidor me ofende Tipo, o sea Dañan un mundo tan hermoso Y tan perfecto como Minecraft Para convertirlo en un servidor anárquico O sea, de verdad Es increíble Y miren los árboles O sea, están todos talados ¿Quién hace estas aberraciones? O sea, ¿quién hace eso? Dígame Miren eso, miren eso Es flipante Es flipante O sea, es lo más cercano a 2B2T Que van a ver Pues no estoy seguro Pero De hecho, ni siquiera estoy seguro Si el título que coloqué Alguien más lo ha colocado Ni siquiera he checado a día de hoy En este momento de mi vida No he checado Con lo cual No me vengan a decir que Que me copio de tal YouTuber Porque no tengo idea Si lo hago o no Y ven, o sea Es un servidor de verdad Súper anárquico Que no sé si vaya a sobrevivir Pero lo que sí estoy seguro Seguro, seguro Que va a ocurrir En ese servidor Es que va a llegar un momento Que me está atacando Que me está atacando Que me está atacando Ah, no manches Ah, no manches Ah, no manches Ah, no manches Dios, que casi muero Dios, Dios, Dios Ok, vamos a ir un poco más lento Y bueno Como les iba diciendo Esto de verdad es increíble O sea, un servidor de eso Miren esto De verdad Esta gente que les pasa por la cabeza Al crear estas construcciones Estas barbaridades Porque eso son barbaridades Y yo quisiera Saber si hay suerte Y nos encontrásemos Ok Ok Yo quisiera saber Si hay alguien De verdad en la vida Tan Pero tan loco Como para Como para hacer esto O sea, como para Esta ferrocidad Tipo O sea Se ve horrible En el servidor Daña totalmente La vista del servidor Pero bueno Hay gente que le gusta Dañar así Los servidores Oh Oh, dejo Oh, dejo Antorchas acá gratis Oh, dejo Antorchas gratis No sé si me vaya a adueñar Del todo este lugar Pero si me voy a llevar Unas cosas Repito A mí me mataron Cuando estréa este servidor A mí me mataron Me destruyeron Casi todo Yo tengo derecho De robar Oh ¿Qué es esto? No, 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 no 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 De verdad ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este servidor está loquísimo Hay gente Pero bueno Era para deciros eso Literalmente Si quieren que traiga Este servidor Y me haga full diamante Como la persona que yo vi Que estaba full diamante Si quieren que yo me haga Full diamante Y veamos los destrozos Y cómo va continuando Ese mini 2B2T Cómo va Resurgiendo Viendo juntos Cómo es este lugar Y cómo Cómo va surgiendo Entonces bueno gente En resumidas palabras Es eso Acá El que se quiera unir A este servidor Solamente Me lo dice Por los comentarios Y yo Gustoso Y dichoso Le diré exactamente esto Yo voy a Si me permiten Voy a estar jugando En esto Me voy a alejar Unos 500.000 Vlogues Hacia allá Y voy a dejar el video Por aquí Entonces bueno Me voy a alejar Lo más que se pueda Y nos vemos En un próximo día No mentira Pero bueno Voy a alejar Lo más que pueda A ver qué tan lejos llego Y por esto Les digo Que este es uno De los servidores Más anárquicos Del mundo ¿Saben a cuántos bloques Estamos del spawn Para que Para que ocurran Estas cosas? O sea ¿Saben a cuántos bloques Estamos? ¿En qué tanto Han andado esta gente? Esto es flipante O sea Esto es flipante Bueno ahora sí Voy a alejarme Un poco más Y luego Continuamos Bueno Bueno Luego de alejar Luego de alejarme Lo suficiente Y conseguir un par De cosas Que bueno No es mucho La verdad Pero es lo suficiente Para mí Por ahora Entonces Como Como apenas Como apenas Me he alejado Lo mínimo Luego me alejaré Alejaré más En este servidor Pero Por ahora Me voy a quedar acá Vamos a instalar Una base Pero bueno Ya todo depende Del apoyo De cuantos likes Tenga este video De cuanta gente Lo comparta Voy a seguir Haciendo esta Esta especie De serie Y voy a Y voy a Y voy a ¿Qué? Y voy a seguir Haciendo esto Porque es un contenido Que me gusta hacer Y que bueno Y que Es flipante La verdad Si llega a tener apoyo Lo subiré Sin ninguna duda Y pues Si no apoyo Yo igualmente Seguiré jugando Pero bueno Voy a dejar por aquí Lo que andré haciendo Este primer Capítulo Temporal Y voy a Y voy a empezar A hacerme un par de cosas Camas Hornos Sobre todo También Voy a hacer un montón De cosas ¿Por qué? Bueno Porque las necesito Ahora mismo Más que nunca Necesito Todo esto Necesito Necesito Mucho apoyo Entonces bueno Los voy a dejar Voy a instalarme Un momento Por aquí Voy a luego A hacer una cueva Bajando Y bueno Ya repito Todo depende Del apoyo De que tanto Apoyen Esta especie De serie Y bueno Nos vemos En un próximo video Chao Chao Y hasta la próxima Ojalá no muera Chao